¡Suscríbete al canal! No hay nada, ¿verdad no? Ok, vamos. Pronto vamos a tener que usar la bici. A ver, por aquí. Eso es. Ajá. Ok, viene una batalla. No me acuerdo quién tengo de primero, por cierto. Muéstrame cómo has combatido para llegar hasta aquí. ¡Adelante! Bueno, vamos a ver qué tal nos va contra esta niña que tiene dos Pokémon. Ok, saca a Goldock. Y yo tengo a... Ah, creo que tengo a Mr. Mine, ¿verdad? Sí, Mika. Ok, Mika. Bueno, ¿qué tanto? Ajá. Vamos a ver qué hacemos. Sí, Kiko. Ya no me quedan muchos pepes. Sí, con rayos. ¿Qué tanto le quita? Veamos. Ay, menos de la mitad, diablos. Acuacola. ¡Eh! Evadió el ataque. Qué bueno. Sí, Kiko. A ver. Ahí está. Lo derrotamos. Muy bien. Bueno, perfecto. Gohan nivel 37 ya. Y Chester nivel 58. Ok, va a sacar a Blisey. Vamos a cambiar. Infernail. Blisey es tipo normal, ¿no? No es tipo Ada. Creo que no. Infernail debería derrotarlo de un golpe. A ver, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Ajá. Ahí está. Infernail espera mis instrucciones. Ahí está. Lo derrotamos. Muy bien. Bueno, listo. Esto me da bastante experiencia. Aquí Abomasnow, Driflim e Infernail suban el nivel. Muy bien. Eso es. ¿Cómo te las gastas, no? Je, bueno. Ok. Eh, vamos a ver por acá. Creo que hay un objeto. Eso es. Elixir máximo. Viene bien para la liga. Veamos ahora por aquí. Ok. Vamos a ver. Eh, por acá arriba creo que podemos conseguir objetos. Así que vamos a usar acá. Abidus. Salvaje. Y ahora vamos a mover las rocas. Eso es. Perfecto. Eh, ajá. Necesitamos la bici. Creo que ya puedo pasar por aquí, ¿verdad? Vamos a ver si por acá hay objetos. Parece que no. Eh, usemos el repelente. Sí. Ah, ok. Ahora hay que... Ajá. Bajarle dos a la bici para poder pasar acá y agarrar ese objeto. Que está arriba. A ver, por acá. No hay un objeto. Ok. Conseguimos un ether máximo. Y ahora hay que ponerla rápido otra vez. Para... Uy. Pasar por acá. Ok. Por allá arriba. Ahí. Un objeto. Vamos a usar la bici. Eh, normal. No en modo rápido. Porque es que si no me vuelvo un ocho. Ok. Y... Uy. Lo hice bien. Dios. Lo moví así sin pensar, pero lo hicimos bien. Qué bueno. Ok. Vamos a ver por allá. Ajá. Por aquí está. Este chico que pelea. Con tu solo mirarte puedo percibir tu gran habilidad y fuerza. Ok. Ok. Omar se llama. Estoy en el tronador. Guay. Que socorra. Rápidas. Uy. Tengo a Mika. Cuidado, Mika. No te mueras. Ok. Si corra. Yo que tanto le quita. Veamos. Si corra. Yo vamos. Que se muera. Uy. Látigo. ¿Será que lo derrotamos con otro? Si corra. Yo espero que sí. Vamos. Usa a si corra. Y que se muera. Sí. Lo derrotamos. Qué éxito. Ok. Bueno. Ya está. Y ahora va a sacar a Carnivine. Trifling. Puede ser. Trifling. ¿Qué tiene? Vuelo. Debería derrotarlo. Vamos a ver. Qué bello es. Todo shiny. Ok. Mi olor parece tranquilizar a Trifling. Qué raro. Vuelo. Eso es. Triturar. Uy. Menos mal que falló. Vamos. Dime que no derrotes de un golpe. Eso espero. Uy. Bien. Lo derrotamos. Ok. Creo que le queda uno, ¿no? Veamos. Ahí está. Ahí está. Gohan nivel 38. Uh. Rampardos. ¿Será que Gohan puede contra él? Yo espero que sí. Vamos, Gohan. Tú puedes. En tu debut. Veamos. Ok. Me lleva 10 niveles, pero yo creo que puede. Ok. Tiene rompe moldes. Terremoto. Debería hacerle mucho daño. Me encanta la animación de terremoto. Uy. Casi lo derrotas, diablos. Ajá. Golpe de cabeza. Cuidado. Uy. No. Lo derrotó. Un crítico. Oh, Efe. ¿Cómo me va a hacer crítico? Pobrecito. Bueno. Vamos a cambiar a Chester y revivir a... Al pobre de... De Gohan que en su debut murió. Pero es que le hicieron un crítico. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Usemos. ¿De revivir? Aquí. Eso es. ¿Quién no está debilitando? Golpe de cabeza. Bueno. No es muy eficaz ahora. Estúpido. Usemos. Este. Bueno. Ya derrotalo tú. Usa. Escaldar. ¿Qué tanto? Y con esto debería morir. Bueno. Gohan aún está muy chiquito. Muy bien. Derrotamos aquí a rampardos. Y listo. Como supuse. Eres muy fuerte. Pues sí. Para que veas. Ok. Vamos a ver. Por acá arriba. No recuerdo si había un objeto. No. Cuidado acá. Uy. Con las rocas. Porque hay que mover esta. Se movía la otra F. Ok. Ahora por acá. Usamos. Golpe roca. Y volvemos a mover la roca. Esto no tiene nada. Así que perfecto. Vamos a usar golpe roca aquí. Y esto. Tampoco tiene nada. Viene otra batalla. Luchar contra una desconocida es ideal para comprobar si tengo lo que hay que tener para enfrentarme al alto mando de la liga Pokémon. Bueno. Si tú lo dices. Ok. Entrenadora guay Carmen. Abre con Clefable. Oh diablos. Clefable. Qué molesto. Este aguanta mucho. ¿Qué tanto le quitamos con psico rayo? Veamos. Vamos. Dime que le quitas bastante. No puede ser. Le quitó menos de la mitad. Uy. Puñamete ahora. No. No. Mika se va a morir. A ver. Cuidado. ¿Será que psíquico? Psíquico le quita más. Pero. A ver. ¿Será que puedes derrotarlo tú? Mika. Uy. No le queda nada para morir. Por ser lunar. Eso no debe de quitarme mucho. Uy. Me quito más o menos. Ok. Bueno. En fin. Psico rayo para terminar de derrotarlo. A ver. ¿Qué tanto? Cosamora. Dios. Dice. Sí. Me costó. Voy a tener que cambiar a Mika ahora. Va a sacar a Torterra. Torterra. Podría sacar a Bomasnow. Ah. Voy a sacar a Bomasnow. ¿Qué tanto? A ver. ¿Qué tanto? Vamos. A Bomasnow. Tú puedes. Saca a Torterra. Ok. Nevada. Eso es. ¿Será que? Ventisca es muy exagerado. Usaría el loot. Masazo. Ese no me va a quitar mucho. Y se hizo daño. Y ahora le voy a quitar el doble con el loot. Eso es. Perfecto. Bien. Derrotamos aquí a... A esta niña. A Bomasnow. Ah, no. A Bomasnow no. Mika y Gohan suben el nivel. Perfecto. Creo que nunca me había enfrentado a una entrenadora tan fuerte como tú. Bueno, pues. Por aquí veas. Ok. Veamos. Por acá hay más rocas. Pero parece que no tienen objetos. A ver. Por aquí. Diablos. Tendré que mover esta y subir. Y aquí está. Este señor se me pidió curar a Mika. Diablos. Bueno. A luchar contra él. Veterano se vio. Me desafía. Y soco. Uy. Está Raptor. Uy. Diablos. No, Mika. Se va a morir. Vamos a cambiarlo. Sí. 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 Vamos a cambiarlo por Chester. Puedo usar. Vamos, Chester. Tú puedes. A ver. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Ajá. Ok. Ataque rápido. No me va a quitar mucho. Perfecto. Eh, Chester. Eh. Usa. Rayo hielo. Debería morir. ¿O no? Dime que sí. Vamos. Ok. Perfecto. Toma ya. Lo derrotamos. Muy bien. Bueno, sigo aquí con mi Chester. Pero derrotará a este. Uy. Chorro harina. Bueno, igual no le afecta. Eso es. Chester usa a Surf. ¿Qué tanto? Que se muera. Vamos. Muy bien. Ya está. Con eso cae. Toma ya. Derrotamos a este tipo. A Bombasnow. Chester. Y Drifflim. Suben el nivel. Uh. Quiero aprender Hidrobomba. Pero no me gusta. Voy a conservar los que ya tengo. No me gusta porque falla mucho. Eh. Oh. Frío Polar tampoco me gusta. Porque. Es fulminante. Pero. Tiene un porcentaje muy poco de. De efectividad. En fin. Excelente. Bueno, te derroté. Ok. Bueno. Antes de continuar. Vamos a bajar por acá un momento. Y volver a subir. Porque. Podemos ahora ir hacia abajo. A ver. Usemos acá fuerza. Porque por este lado. Hay objetos. Si recuerdo bien. Cuidado acá con las rocas. Ajá. Concentración aquí. Hay que mover esto primero. Para este lado. Eso es. Vengo por aquí. Luego rompemos esto. Ok. Y luego por acá. Y ya está. Podemos pasar por este lado. Ajá. Aquí vamos a usar. La bici rápida. Muy bien. Y conseguimos restaurar todo. Ahora por arriba. Hay más camino. Puse la bici normal otra vez. Porque es que si no. Ya saben. Me vuelvo a un ocho por aquí. Veamos. Ajá. Vienen. Más entrenadores. O hacemos otro repelente. Sí. ¿A quién tengo aquí? Tengo a Mika y a Bama Snow. Podría poner a Gohan de segundo. Para que gane experiencia. Pero tengo que curarlos a los dos. Tanto a Mika. Como a Gohan. Tengo dos super pociones. Bueno. Ya Gohan se recuperó. Por completo. Mika no tanto. Diablos. Pero no voy a usar una poción máxima con... Bueno. No importa. Vamos a ver qué tal nos va. Quiero perfeccionar mi técnica en los combates dobles. Así me volveré aún más fuerte. Quiero pulir aún más mi técnica en los combates dobles. Así seré mejor entrenadora. Ok. Están a la par. Qué bonito. Bueno. Vamos a luchar contra estos dos tipos. Duonoa y... Kinaga. Son gemelos, supongo. Bueno. Mika y Gohan. Esto es un problema. Ok. Está Raptor. Intimida a ambos. Diablos. ¿Por quién voy primero? Mika parece no ser capaz de dar la cantaña o algo se dijo. ¿Por qué Mika no digas eso? ¿Psychico contra quién? El Star Raptor. Tú usa... Es que no le vas a quitar mucho, diablos. Tocará usar tracoaliento. Contra cualquiera. No creo que lo derrotes. Dime qué usa psíquico lo derrotes. ¡Uy! No puede ser. Casi. ¡No! Mi Gohan. Uy, diablos. Ok. Cuidado con Gohan. Uy. Diablos. ¿Tragualiento? Espero que lo mate. Ahí está. Lo derrotamos. Por lo menos. Bien, derrotamos a uno. Y Gohan casi sube de nivel. Casi. ¡No! Terremoto derrotó a Gohan. ¿Qué ife? ¿Por qué siempre derrotan a mi Gohan? ¿No ven qué? Chiquito. Saquemos a Omasnow. Ok. Vamos a revivir a Gohan para que reciba experiencia. ¡Otra vez! Y... Tú derrota el Huishka, supongo. Veamos. Bolsa. Revivir al pobre de Gohan que se volvió a morir. Y tú usa... Masaso. Que sé que te va a quitar vida, pero lo vas a derrotar si usa. Eso es. Gohan vuelve a la vida. Masaso. Derrota el bicho este. Muy bien. Súper eficaz. Y... Uy. Se quitó bastante vida. Bueno. Ok. Coge el nivel 40. Inferno y el nivel 62. Y listo. Madre mía. Los combates dobles se te dan genial. No esperaba que se te dieran también los combates dobles. Bueno. Para que veas. Ok. Vamos a ver. Por acá. Ajá. Necesito... La bici. Rápido. No. Pero no dos veces, diablos. Otra vez. Ajá. Y ahora por aquí. Conseguimos. Creo que fue una mente. Sí. Roca filada. Qué bueno. Qué bueno. Podría ser útil. Vamos a cambiar la bici a modo normal. Porque ya saben. Ahora sí. Vámonos de aquí. Ah. Bueno. Puedo pasar por acá. Por allá. Eso es. Por aquí. Y ahora sí vamos a seguir el camino que da para acá. Ok. Ajá. Viene otra batalla ya. Con el karateka. Cuidado. No te vayas a caer. Estúpidamente hacia abajo. A ver. Este. Tiene Pokémon tipo... Tipo lucha seguramente. Así que vamos a curar acá. A Mika y a derrotarlos. Eso es. Ok. Ahí está. Ahí se llama este karateka. Saca a Machan. Y yo tengo a Mika. Muy bien, Mika. Tú puedes. Quiero alguna caricia. Algo así dijo. Pobrecita Mika. Bueno. Se corra yo. Mika se lo derrota a Diablos. ¿Por qué no lo derrotaste? Corpulencia. Se sube. ¿Qué cosa? La defensa. Ah, no. El ataque. Al ataque la defensa. Bueno. Yo ataco... De manera especial. Así que hay que se muera. Toma. Muy bien. Listo. Super eficaz. Mi mimo derrotó a ese manganzón. Pero bueno. Ok. Ahí está. Una rival a mi altura. Je. Bueno. Para que veas. Ok. Ahora vamos por acá. Muy bien. Llegamos a una nueva zona. Pero bueno chicos. Dejaré el capítulo hasta acá. Y en el próximo vamos a seguir explorando. Lo que sería la calle Victoria. Y ya veremos que encontramos por aquí. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal. Y salir como tal al final de todos mis videos. Así como otras recompensas exclusivas. Puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte. Si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita. En la descripción de este video dejaré un link. En el cual al darle click. Podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que ven. Cabe destacar que con un solo click por video. Es más que suficiente. Así que muchísimas gracias. Y apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video dale a like. Suscríbete y comenta. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes. De qué manera puede mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si managas y lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.